Bueno, esta sería la práctica, ¿no? De esta práctica vamos a corregir el 1, el 5 y el 6, ¿sí? Primero lo vamos a ver acá y después pasamos, les muestro las respuestas. Quedarían el 2, el 3 y el 4 más el 7, 8, 9, 10, 11 y 12 para la semana que viene, ¿sí? Bueno, a ver, Gabriela, ¿cuáles son las frases verbales que identificaste o querés pregresar por la traducción? Como quieras vos. Bueno, la traducción es la siguiente. El propósito de este tema especial es presentar investigaciones que aborden temas de cómo la diversidad es representada, comprendida y adaptada en los ambientes educativos o educacionales. También busca explorar cómo estas representaciones y categorizaciones se relacionan a las identidades de los estudiantes y con las expectativas de adaptación y desempeño estudiantil en contexto de enseñanza, aprendizaje y pruebas psicológicas. Excelente, muy bien. ¿Cuáles son las frases verbales que encontraste? Is. Bien. Está en presente como... Ahí presentar está en infinitivo. Sí, 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 no, is solamente, ¿sí? Es algo, es hacer algo o es algo, sí. Is está en presente, voz activa. ¿Qué más? Is, representa... Hay otra antes, Gabriela. Hay otra frase verbal antes. Aborden. ¿Qué? Aborden. Claro, adresis. Ahí está. También está presente en voz activa y en plural. Singular, singular, porque es la investigación. Vos dijiste investigación, pero la investigación... Ah, sí, 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 sí. Bien, después... Bueno. Después está is anteponiendo en voz pasiva a varios verbos. Claro, son tres frases verbales. Is, representa... Eso pasa que la utilidad se nota una sola vez. Is, representa... Is, representa... Is, understood... Is, accommodated... Bueno. Es una voz pasiva, presente, conciliar, más participio pasado. Bien. ¿Qué otra frase verbal? SIX. Bien. SIX solamente, sí, muy bien. Está presente, voz activa. Bien. No, y después, ¿qué otra más? Nos queda una más. Relate. Relate. Muy bien. Se relacionan, está en pasado. No, en presente. No, en presente. Presente, voz activa. Excelente. Analia Castillo. Ah, tenía el micrófono apagado. El cinco. Está, pues, ¿no? Está en la... Ah, acá está. No, es que lo había... Ah, está. Bueno. Eh... La traducción. En la escolaridad, las categorías referidas a la capacidad intelectual han jugado un papel importante para decidir quién es normal y quién es desviado. Términos tales como retardado, tímido, lento, aburrido, descapacitado, ciego a las palabras, con problemas de aprendizaje y quizás más han aparecido y se han percibido como categorizaciones relevantes, cada una en su propio tiempo. Tras el desarrollo de los primeros test de inteligencia, surgieron una serie de categorías relacionadas con la idea de que las capacidades humanas seguían la curva normal. Claro, surgieron en el despertar del desarrollo, no tras el despertar, en el despertar, al inicio, quiere decir, in the way, how to do it, o sea, al inicio del desarrollo de las pruebas, de las primeras pruebas de inteligencia... Sí, me quedé en el wake. Claro, wake es el despertar, ¿sí? Al inicio, al despertar, al inicio. Una serie de categorías conectadas con la idea de capacidades humanas que siguen a la curva normal, lo que surgieron. ¿Cuáles serían las frases verbales, Analia? Bueno, tenemos Bien, have played Have played Sí No es voz pasada ni es voz pasiva ¿Tiene el verbo to be, Analia? ¿Tiene el verbo to be? Sí, have No Claro No, no Es Es No importa cómo suene Si no, vos tendré que fijar en el primer verbo para el tiempo Y si tiene el verbo to be, pasado o participio Para ver si es pasiva o activa Este está en el cuadrito de los verbos en voz activa Que se llama presente perfecto Porque have está en presente ¿Sí? Pero es activa, no tiene el verbo to be ¿Sí? Porque las categorías que se refieren a... A ver, ¿qué pasó? ¿Están viendo ahí bien? No sé si pasó algo ¿Se silenciaron? Les quería explicar que las categorías acá Que se refieren Mmm Pero sí Courtney